Continuidad con el tenis porque David Nalbandian fue multado, recordamos el episodio ante el Empire francés, no uní, en el partido que decretó la victoria del americano John Eisner y en consecuencia la eliminación de David del torneo de Grand Slam, el primero de la temporada allí en Australia. La discusión y posteriormente hay un incidente por el cual se lo estaría sancionando con esta multa de 8.000 dólares por arrojarle agua a uno de los chicos Alcanza Pilota, con lo cual estamos hablando de una conducta antideportiva que la ATP consideró sumada a la discusión acalorada con el Empire por la discusión de ese punto que el juez le concedió al americano y que fue decisivo para las aspiraciones del americano de continuar en carrera. La multa de 8.000 dólares, hay otras sanciones que vamos a estar reflejando también con Juan Carlos Ferrero y demás, también por conductas antideportivas. David Nalbandian fue finalmente multado.